Detuve mi vida y hasta olvidé quién soy Como sombra atrás tus pasos Te seguía sin razón, me hiciste tan débil Y nunca escuché la voz que gritaba y gritaba Y por dentro juraba que tú eras un error Y la historia cambió, se dio vuelta la moneda Y aprendí a vivir sin temor Y ahora soy yo la que dice que no La que no pide tus besos La que apuesta a tu amor por sentir la emoción de jugar Y ahora soy yo la que tiene el control Soy la dueña de tus celos Y al final la que ríe soy yo La que ríe soy yo Noches y días Quise estar junto a ti Y como agua entre mis sedos Te escurrías por ahí Yo suponía que para ser feliz Solo necesitaba lo que tú me dabas Mil cajas de ti Y la historia cambió Escribí mis propias reglas Y aprendí a vivir sin temor Y ahora soy yo la que dice que no La que no pide tus besos La que apuesta a tu amor por sentir la emoción de jugar Y ahora soy yo la que tiene el control Soy la dueña de tus celos Y al final la que ríe soy yo Y ahora soy yo la que tiene el control, soy la dueña de tus celos Y al final la que ríe soy yo, la que ríe soy yo